Cuando siento que ya estoy Mejor En el radio ponen nuestra canción Te vuelvo a extrañar Aunque sé que tú no volverás Y que ya no te podré tocar Y tal vez ahora el cielo Es tu nuevo hogar Y aunque duela sé que hoy estás En un mejor hogar Sueño que conmigo Estás Música Y aunque duela sé que hoy estás En un mejor hogar Sueño que conmigo Sueño que conmigo